El compañero José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibe en la tarde de este jueves al miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, miembro ejecutivo de la Comisión Militar Central y jefe de la Dirección General de Política del Ejército Popular de Vietnam, Coronel General Goh Suan Lich, y a la delegación que lo acompaña, quienes se encuentran en Cuba invitados por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En el caluroso encuentro se intercambió sobre los históricos lazos que unen a ambos partidos, gobiernos, pueblos y fuerzas armadas. Ambos dirigentes ratificaron la firme voluntad de continuar fortaleciéndolos. Participaron además el miembro del Buro Político del Comité Central del Partido, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero, jefe del Estado Mayor General de las FARC y otros jefes de ese ministerio. Por la parte vietnamita estuvo presente el compañero Duomin, embajador designado de ese hermano país en Cuba. ¡Gracias!